Bienvenido hermano extranjero Aquí le presento a mi heroica nación Yo le pido que sea sincero Verdad que no existe igual que Asunción Bienvenido señor de otras tierras Yo quiero brindarle de mi Paraguay La más dulce expresión de su historia Reliquia de gloria su hablar guaraní Eso quiere decir en su idioma Mucha suerte cariño y amor Mandú acá tú etéreo Música 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 Música